La derrota, el análisis que la vamos a hacer en el partido No hay, me parece mucho análisis Estamos jugando bien para mi gusto Atacamos más que el rival, tomamos la posición Presionamos a los rivales, no paramos a correr en ningún momento No nos detenemos en ningún momento Pero bueno, hay cosas que se dan en situaciones puntuales Que siguen sucediendo y pasan el partido y siguen sucediendo Y bueno, se hace complejo Son una racha de equido, lo obtienes ya mentalmente No, 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 acabamos de terminar un partido Sinceramente estoy pensando que los chicos se recuperan Y intentar hacer un buen partido Pero no me gusta planearlo, ni mucho menos Estuvimos planeando hasta hace un ratito El partido de este Sí, perfecto, muchísimas gracias De nada, gracias Acá con Mauro Bassan Análisis del partido, qué te pareció esta derrota Un poco injusta, lo que me decíamos ¿Dónde va? La de la Juárez, el segundo gol de ellos Para mi, Cedra, Plota Fue un error de ella Así que vamos a con eso porque era un partido Tienen una racha de cuatro partidos sin ganar con EPSA Es una racha, digamos, negativa también en lo principal ¿Qué es lo que pensás que perdió San Martín Contando al principio del campeonato? Yo creo que bueno, van pasando la fecha Los equipos que van estudiando Pero más allá de eso Nosotros tenemos una buena idea Sí, también nos están dando los resultados Pero bueno, hay que seguir trabajando Y seguir haciendo las cosas que venimos haciendo Para entender, todavía no hubo un rival que no haya superado Para ustedes, ¿el ámbito les juego en contra? Pero más allá de eso Hoy han un poco de otra política Porque después se te hace puesta arriba Y se te hace puesta atrás Esa se dice, sí, por eso La última Si viene la Ferreres Un rival directo, también en la pelea y todo Basán Y como lo toman el partido Más personas No, como tomamos todos los partidos Nosotros en todos los partidos Vamos allá en esa vez La semana Muchísimas gracias No, bueno, mucha bronca Mucha bronca por cómo se ve el partido En lo anímico estamos bien El equipo está bien Sabemos que bueno Que ante esta injusticia Toda la forma en la que Con la prudencia en la que se manejan Los árbitros cada vez que nos enfrentan Sabemos que es un factor Que tenemos en contra Pero nada El equipo está bien Está tranquilo Estamos conformes con lo que hacemos Sabemos que hay cosas Que hay que corregir en la semana Como siempre Siempre hay cosas para corregir Pero bueno Tranquilos De que el equipo está bien Y con confianza Para seguir peleándola Son cuatro partidos que no ganan ¿Qué es lo que cambió A diferencia de los partidos Que estaban peleando En los primeros puestos Antes del partido con Racing? No, por ahí Nada Tenemos baches en los partidos En los cuales No nos sentimos cómodos Que nada Hay que hacer pasarlos En ese momento Que no nos conviertan Pero bueno Es algo Es el juego mismo Hay momentos En los que te salen las cosas bien Hay momentos en los que no Y en los que no Quiero tratar De que no nos conviertan goles Y bueno Estamos trabajando Vamos a trabajar eso En la semana Se viene Deportivo Mer Deportivo de la Ferrele Un rival directo Adel ascenso también ¿Cómo lo van a preparar físicamente? ¿Mentalmente en la semana? ¿Hay algunos errores Que van a tratar de corregir? Sí, sí Como te digo Nosotros siempre trabajamos En los partidos Con mucho trabajo Siempre esforzándonos Todos los días Y nada Lo vamos a planificar Y a trabajar Como en cada partido Tratando de De nada De mentalizarnos En el juego nuestro Que es lo que Nuestro fuerte Y no En el contexto Por ahí Que pueden llegar a ser Los árbitros Pero bueno Nosotros vamos a A ir a cada cancha A imponer a nuestro juego A ser protagonistas Que creo que Lo fuimos durante todo el partido Y nada Tratar de convertir goles Y volver al club Muchísimas gracias Un momentito